que tú compararte con don Freddy Verasloico es una locura, yo no puedo permitir y valoro tu idea, tu iniciativa de una página, cuál artista tú has pegado alguna vez, cuál el disco tú has pegado alguna vez a los hockey, esos seguidores se compran, hay manipulación o sea, la pala salió de ti y Casey Design, yo he recibido grandes felicitaciones porque Santiago Matías a los hockey lo están sobredimensionando y dandole un posicionamiento que no es decir que es el nuevo Freddy Verasloico, yo invito a este muchacho a hacerse un golfing conmigo porque este muchacho no anda viendo la cabeza, o tiene que estar pipiando, porque una gente que se compare con el más grande artista dominicano de todos los tiempos, y aquí lo que me encontré es a Roby Chuel y mucha agua, tiene que estar loco Santiago Matías a los hockey, el soy Javier